Hola Suiris, espero que estén muy bien el día de hoy, como pudieron perder el título, hoy vamos a estar probando la paleta de Anastasia Aquí la tengo, Riviera, Anastasia Beverly Hills, está súper súper bonita, así se ve cuando la abren Como pueden ver, ya la utilicé, la verdad es que esta es la segunda vez que grabo este video El primer video que grabo no me gustó, en mis historias pudieron haber visto que no tenía pestañas, o sea si tenía pero no las he encontrado Y pues ya las encontré, y la verdad es que no me gustaba el maquillaje sin pestañas porque el maquillaje era bastante dramático Como pueden ver, los colores de la paleta son bastante, bastante coloridos, entonces al no colocar pestañas se ven los ojos así súper chiquitos Y no, no me gustó, entonces lo estoy grabando de nuevo, y pues nada, vamos a empezar, porque se va a tornar un poquito largo, porque vamos a hacer swatches, vamos a hacer todo Primero que todo, vamos a empezar con los swatches, vamos a empezar con sales, que es un color blanco mate Tengan en cuenta que las sombras mate, no suelen hacer buenos swatches, pero uno se puede dar una pequeña idea Pigmenta bastante bien, y se ve bastante, acá tenemos Yatch, que es como un dorado, pero como más oscuro, es más tirando hacia un bronce Seachills es un azul, también es Shimmer, está hermoso este color Me encanta, acá está Palermo Tiene bastante fill out, las paletas de Anastasia casi siempre tienen fill out, así que esto no es algo que nos va a preocupar mucho A menos que no te guste, a mi la verdad es que no me interesa mucho, yo siempre hago mi base después Entonces, acá tenemos, y esta tiene bastante, miren como queda, así que Ese es Seaside, ahora vamos con Inheritance, que es así, es un dorado así, bien Muy lindo Veo que tienen diferentes fórmulas, Yatch y Inheritance son más cremositas Y las otras, y las otras son como más polvosas, por eso tienen más fill out Tiene Mediterranean, que es un color como plateado, azul, no sé Es muy bonito, pero en la paleta se ve como un negro tipo escarchado, es muy bonito, me encanta Luego tenemos State, que no creo que se note mucho porque es bastante clarito, bueno ahí se me dio B Luego viene Cabana, que es un tono mostaza, mate, muy bonito, me gusta mucho Y también tiene una pigmentación muy chévere Luego tenemos Ghost Line, que es este tono pero un poquito más oscuro y más naranjita Luego la estrella de la paleta, que es Bahamas Wow Y todavía tiene mucho más, pues todavía sigue teniendo Luego viene Monte Carlo Que es un rosadito, pero es como un poquito opaco, la verdad es que es muy bonito Luego viene Cans, que es un morado Hay que probarlo porque los morados son difíciles de pigmentar, entonces hay que ver si funciona bien, si se difumina bien y todo Luego tenemos Foam Que es un café muy muy oscuro Aquí tenemos swatches de la paleta Empezar colocando un poquito de base en mi frente para ir a hacer entre las cejas Y luego empezar con los ojos Como pueden ver, por cierto no les he hablado del empaque El empaque me parece muy bonito La cajita la verdad es que ya no la tengo Pero esta paleta, el empaque es pesado, se siente que es pesado No sé si saben la caja Bueno no era una caja La bolsa tipo cartera de pie Es como una tela que tiene esta textura Esa es la... así tiene Es así, se va a manchar Vean acá, ya la manché acá Ese fue el primer video que grabé Esta marca es cruelty free, dura 18 meses Y acá en Colombia tiene un precio de De 199 mil pesos En Estados Unidos no sé qué precio tenga Tengan en cuenta que Anastasia es una marca de alta gama Viene también con un espejo grande Por dentro es así Como que brilla y es azul marino Este tipo de cosas siempre se tienen en cuenta para la manufacturación Eso también define el precio de la paleta No solo los colores, no solo las sombras y todo Viene con esta brochita, siempre viene con esta Esta brochita como para difuminar Es bastante suavecita Y se le caen los pelitos Por cierto, miren aquí Se le ven que se le están saliendo Y esta es como para empaquetar los colores Aquí está Cuando abren la paleta La ven así Tiene un plástico Tiene un plástico acá Y tiene un plástico acá en el espejo Grande O sea, es relativamente grande También el espejo Cuenta para lo del precio Y es pesadita O sea, hay paletas Por lo menos las de Colourpop Beauty Creations Que son maquillajes Conocidos por sus precios Porque son económicos Ellos, por ejemplo Beauty Creations No utiliza espejos Y el empaque es súper delgadito Y no pesa tanto Colourpop Algunas sombras sí tienen espejos Algunas no Pero el empaque También es delgadito No vienen con No vienen con Con brochas Y la calidad También es muy buena Pero No es anastasia Pero no tiene un empaque Si tan Tan, tan Entonces Eso también cuenta También quiero que sepan Que esta es la primera paleta Anastasia que yo pruebo Lo que yo sé De las paletas De Anastasia Es porque Porque no sabe Este Y otras reseñas De Usualmente yo Yo hago muchas reseñas Como para darme una idea Usualmente Yo no sé mucho De los ingredientes De las paletas Ni sé No sé nada Acerca de los ingredientes De las paletas Ni ese tipo de cosas Entonces Entonces Usualmente Yo hago reseñas Como para que me digan Tipos de cosas Así Para Yo como Ok Lo puedo decir Si yo hago una reseña De eso Le puedo mencionar Yo usualmente hago eso Porque me gusta Tener como Base en todo Las paletas Las paletas De Anastasia Siempre Tienen Fallout Si a ti Te molesta Que tenga Fallout Pues Ajá Es que Anastasia Siempre Siempre Todas sus paletas Tienen Fallout Y la verdad Lo único Que yo le consideraría Negativo Y esa es Mi humilde Opinión Porque la verdad Es que Yo no le paro Mucho a eso Es Que O sea Cuando tienen Mucho fallout Sueltan Mucho polvo Y la mayoría Del polvo No lo usamos Cuando nos cae O cuando sacamos La brocha Se va Se gastan Más Se gastan Mucho más Las sombras Cuando hacemos eso Entonces Las sombras Se van a gastar Más rápido Eso es Lo único Que yo le vería Negativo De que La sombra Pues No te va a durar Tanto Como te duraría Una que no tenga Fallout Pero a mi me parece Que con las sombras Que pigmentan Mucho Es prácticamente Imposible Imposible No tener Fallout O sea La gran mayoría Lo va a tener Sobre todo Si son coloridas Este tipo De colores Este Este Que son los más Complicados De pigmentar La mayoría Suelen hacer Es pigmento Prensado No estoy segura Si en las fases Estas cosas Sé que lo hace Morphe Lo hace Jeffree Star Lo hace Colourpop Todo es pigmento Prensado Por eso Pigmenta También Y no se me En ningún otro A la mente Suelen hacer Pigmento Prensado Con estas Dos Porque son Muy complicadas De De pigmentar No sé Si estas Son pigmento Prensado Sinceramente No tengo Idea Pero Eso no tiene Nada de malo Lo que tiene Son más Químicos No son Tan Naturales Obviamente Si sufres Alguna Alergia A algunas De estas Cosas Tendrías Que leer Los ingredientes Para saber Si esto Te afecta O no Te afecta Y pues Ya Ok Ya terminé Mis cejas Y Voy A limpiar Las de Echar Correcto Rapidito Porque creo Que me estoy Tardando Mucho Para las personas Que viven En Colombia Si llegan A querer Comprar Esta paleta La pueden Comprar En Blush Bar Ellos tienen Su página Web También pueden Ir a las tiendas Físicas Que hay en su ciudad Bueno La verdad Es que No sé En otro lado Sé que en Bogotá Hay varias Pero No estoy segura En otro lado Pues La pueden Comprar Ahí Cuesta 199 mil Pesos ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar De usar la mayor Cantidad De colores De la paleta Para así Tener una idea De todo Entonces Voy a empezar Usando State Usamente Yo uso El tono Más oscuro En vez de Usar Los más Claritos Pero Quiero saber Quiero ver Porque sé Que no Sé que no Me va a pigmentar Prácticamente Nadie No se me va a notar Porque el color Es Súper 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 Clarito Pero Igual Vamos a ver Ven Miren Vean El polvo Que suelta Tienen Bastante Fell out Obviamente Este tipo De colores No Cae tanto Hay colores Que tienen Más que otros Y yo les voy a ir Diciendo Ok Ya se ve Un poquito Para las Chicas Que tienen La piel Mucho Mucho Más blanca Que yo Yo La verdad Es que No soy Muy blanca Este tono De transición Les debe Funcionar Mucho Y se Debe Muy lindo También Voy a aprovechar De tomar Las brochas Que trae Esto Y voy a tomar Sales Que es el color Blanco mate Y lo voy a colocar Acá Yo solamente No hago esto Pero es como Para probarlo Este blanco Pigmenta Bastante Aunque también Tiene bastante Fell out Es bastante Pobosito Y ilumina Muy bien Esto Es un blanco Que pigmenta Mucho Es difícil Conseguir Un blanco Así La verdad Si no soy Sincera Un blanco Que sea Mate Que pigmente Muchísimo Y se anate Muchísimo Es muy complicado No sé La verdad Porque Es complicado El Blanco Sé que El morado Es difícil Y los tonos Rojos Porque Sé que Los tonos Morados Y los rojos Son difíciles Más el morado Porque es que Es mezclar El azul Con el rojo Para crear El morado Que Es muy Muy difícil De pigmentar La verdad Es que la gente No entiende Cómo es tan difícil Crear El color Morado Para Una sombra Pero Por eso Es como El que más Se juzga El que uno Más está pendiente Porque Hay que Verlos Más Complicados Si pigmenta Si hicieron Un morado Muy bien Las demás Deberían Funcionar Perfecto Deberían Entonces Vamos a empezar Ahora sí Como yo Usualmente Haría esto Vamos a tomar Cans El morado Ustedes saben Que me gustan Los maquillajes Rosados Morados Me gustan Mucho 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 Incluso A veces Me da pena Porque siento Que me estoy Tornando Como igual Siempre Pero Me encanta Entonces Lo voy a aplicar En toda La cuenca Lo voy a Empaquetar No La pigmentación No es La gran Pigmentación Del mundo Se puede Trabajar El color Así que No es La gran Cosa Tampoco No es Como algo Grave Pero es Un punto Considerable Ok Y voy a tomar Esta brochita Para ir Difuminando El borde Sertán Polvosita Es fácil De difuminar Me gusta Mucho Es muy lindo Voy a colocar Otra capita De cans Porque Quiero que el color Quede más Marcado Ok Y así queda Y ahorita Voy a aplicar Bahamas Arriba O para Empezar A hacerlo Como un tono De transición Este también Tiene bastante Polvito Cans No tiene Tanto Veanlo Polvo Mira la brocha Este Pigmenta Bastante Y con Y con la misma brochita Voy a empezar A dar movimientos Circulares Para difuminar El morado El morado Con Bahamas Es más que todo Para mezclar Los colores Obviamente No lo voy a dejar Así Hay que difuminar Más Para que no quede Esa línea Esa línea Están marcada Me gusta Mucho Pigmenta Demasiado Es Vamos Es muy lindo Estoy tomando La misma brochita Que trae La Anastasia Como está limpia Para Difuminar El borde Como ustedes saben A mi me gusta Llevar Las sombras Hasta la ceja Porque Eso hace Que tenga Más espacio However Si ustedes No les gusta No lo hagan Es Su decisión Todo Depende De lo que Quieran hacer Como ustedes Saben Cuando uno Va difuminando El color Siempre 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 Se va a perder Un poquito Así que No se van a Preocupar Por eso Se aplica Un poquito Más Y ya Ok Voy a aplicar Un poquito Más De Can Para Intensificar Ese color Ok Un poquito Más Y lo llenamos Como ya Se creó Esa zombita Así Del Tono De Transición Vamos a aplicar Más Para que Quede Más Marcado Y Lo mezclamos Con el morado Para que Cree Otra vez Esa sombrita Que ya Está ahí Y Lo terminamos De Enfocar Voy a Colocar Con esta Brochita Con esta Brochita Vamos a Colocar Un poquito De Monte Carlo Les voy a Ser muy Sincera Para Mí Esta Paleta Me Falto Un color Muy Importante Y fue Este Color Este Porque Es Enfocada Es O sea Esta paleta Es para Spring Si Y No se Si Y fue Enfocada En esto De Del mar Y todo Así Marino Y todo Bonito Y no Tiene Una Sol Marino Entonces Me Parece Que le Hizo Mucha Falta A la Paleta Pigmenta Bastante A lo Mejor No se Nota Tanto Por Lo Del Por Bahamas Pero Si Pigmenta Bastante Esta Sombrita Ok Vamos a hacer Un plus Que es Colocar Pull Lo vamos a Colocar Eh Así Como creando Una línea Acá Para el Cut Crease Perfecto Y con Esta Brocha Que fue Con la Que aplicamos El morado Eh Voy a Infuminar Ese Cafecito Pigmenta Bastante Por Cierto Agregar Un poquito Más De Oscuridad Al morado Estoy Tomando Un poquito Más De Morado Para Agregar Encima Del Café Y Difuminar Y Difuminar Me gusta Mucho También Hay gente Que no le gusta Pasarse mucho Para acá A mí me gusta Porque No sé Es que yo siento Que no tengo Mucho espacio En el ojo Entonces Trato De aprovechar Lo más Posible De mi ojo Para Crear Y Maquillaje En los ojos Porque si no Porque me gustan Los maquillajes En los ojos Bastante Exagerados Incluso Se pierde Un poquito De mi ceja Casi siempre En los maquillajes Me toca retocarlo Al final Porque No se ven Están como ahí Y ya Ok Ya Así quedamos Bien Y Vamos A cortar La cuenca Voy a tomar Corrector Voy a aplicar Sea chills La verdad Es que no Es que Sea chills Sea chills No porque Si suena Como si Sea chills No sé La verdad Es que no sé Yo le voy a De seguir Diciendo Sea chills Dios mío Es hermosa Y pigmenta Muchísimo Y Saben que La mayoría De las sombras Que son Metálicas O shimmer No se aplican Bien con brocha Se aplican Mejor con el dedo Esta sombra Se aplica Perfecto Sin necesidad De mojar La brocha Con fix plus Porque La otra También Con fix plus Aplica bien La necesidad De usar el dedo Se aplica Muy bien De ambas maneras No se aplican Voy a hacer solo una línea de este color así Y voy a aplicar un poquito de Mediterranean Que es este color que es como azul pero tiene como plateado Es bastante bonito, a mí me encanta Al tener felauce entra a veces un poquito en los ojos Y pues tengan cuidado Sobre todo si tienen ojos sensibles Yo no tengo ojos sensibles pero Pues tengan cuidado Y lo voy a aplicar un poquito más hacia allá Como para que se mezcle con el conchichón Ok, me parece que así estamos bien por ahora También con esta brochita voy a aplicar Inheritance Aquí en el gordecito Wow, pigmenta mucho, mucho, mucho Incluso cuando grabé el video La primera vez Lo usé como iluminador Y era demasiado O sea, queda bonito A mí me parece que en mi tono de piel no se ve tan bonito Creo que con una piel más trigueña, más morenita Se debe ver hermoso Pero en mi tono de piel no me gusta Ok, no me encanta Vamos a difuminarlo aquí un poquito con el rosado A mí me gusta que se mezcle Acá coloque el dorado Y de este lado voy a colocar Palermo Y lo voy a colocar también En la esquina interior Pero más pegadito Veanlo, se ve apenas Este es un color también que me parece súper, súper bonito Veanlo ahí Es súper bonito Incluso si usas Monte Carlo Utilizas Monte Carlo Cosline Cosline si lo quieres un poquito más bueno Puedes aplicar Monte Carlo con Palermo Y haces O sea, hay muchas maneras de hacerlo monocromático Monte Carlo, Palermo Bahamas y Palermo Que se debe ver Con un El de Bahamas y Palermo me lo imagino Con media cut crease Como hasta acá Entonces todo Bahamas Literalmente no necesitas otra cosa Y Palermo acá No, me encanta Se podría hacer con los tres y Palermo Incluso con este state Lo que pasa es que a mí no me funciona Entonces no me veo con ese color Crear muchísimo, muchísimo Con Palermo y el resto de la paleta También obviamente puedes crear con eso Pero si pensamos en un Un ojo monocromático Un look monocromático Me los imagino más con Palermo Y todos esos Me hago el otro ojo y vuelvo Hola Sweeties Como pueden ver Me hice la base No me he colocado corrector ni nada Y me puse pestañas Ahora sí se ve Como Dios manda Entonces Nada Voy a colocar Corrector Que no lo veo Aquí está Pronto me va a llegar una base De una marca Que no les voy a decir Y apenas me llegue Les voy a grabar una reseña Voy a tratar de grabar Como todo el día Hasta que me la quite Como para que vean Como queda hasta el final No estoy segura de que pueda Porque en mi trabajo No puedo usar teléfonos No puedo usar absolutamente nada Ese tipo de cosas Por seguridad Seguridad Y Pero However Pero Pues cada vez que tenga Ahora almuerzo Por ejemplo O algo así Puedo salir Y decirles Como miren Así sigue la base Y les voy a estar grabando La calidad no va a ser la misma Porque no va a ser de día Además De que va a ser Con la cámara frontal Del teléfono Y entonces Bueno Díganme Que piensan Si prefieren Una reseña Normalita Así como que Así quedó Y ya O si quisieran Como que Les voy diciendo O sea Cuántas horas Dura Si se sigue viendo Igual Desde el principio Hasta el final O todo ese tipo de cosas Díganme en los comentarios Y con mucho gusto Voy a hacer el video así Ok Vamos a terminar Con los ojos Voy a tomar Esta brochita Y voy a aplicar Bahamas Abajo No lo voy a unir Con esto Quiero que sea Solo acá Y sé que A esto no le gusta Mucho verlo A la gente Se tapan los ojos Si no les gusta Pero Obviamente Si sufren Sensibilidad De los ojos No hagan esto Porque No quiero Que me echen La culpa De que les pase Algo Ay me encanta Este Y del otro lado Hago así Para que quede Este Del mismo color Que este Ya que no tengo Un delineador Del mismo color Eso lo pueden hacer Obviamente Si sus ojos No son sensibles Pueden hacerlo Sin ningún problema Pegadito A las pestañas Voy a colocar Un poquito De Kenz No mucho Solo un poquito Y solo en esta Esquinita de afuera Como para Abrir más Los ojos Así Un poquito Y solo en esta Bueno mis pensamientos finales de la paleta Es que La pigmentación es increíble Como saben tienen fail out Ya se los dije varias veces A mi personalmente no me molesta Porque siempre me hago la base después However Si a ustedes les molesta Pues traten de tener cuidado Usen polvo, translúcido Colóquenlo mientras hacen las veces Mientras los ojos Y se la barren después Y no queda nada Los colores están hermosos Siento sincera Mis favoritos son este Este va más por siempre Monte Carlo me gusta Mucho también Cells es muy bonito Judge también Lo que pasa es que A mi me gustan más los maquillajes Así como rosaditos Así me parecen más bonitos La verdad es que Todos los shimmer Son perfectos Pigmentan muchísimo Son muy buenos Este que es Seaside Es muy bonito Es un plateado muy bonito Palermo es muy bonito Creo que es el que menos pigmenta Y no es que pigmente menos Sino que Cuando lo usas con Bahamas No se nota tanto Por la pigmentación de Bahamas Que es demasiada Y es demasiado color Y esto Como que le baja el tono Pero Este es Mi estrella De la paleta Y Bahamas Estos dos Son mis favoritos De toda la paleta Como saben La compré en Blush Bar Cuesta 199 mil pesos Les voy a colocar Aquí al ladito Cuanto cuesta En Estados Unidos En dólares Para que así tengan Una idea En el resto del mundo Pues ya La verdad es que Me gustó mucho la paleta El maquillaje me encantó La verdad Está mucho mejor Que el que hice la otra vez Mediterráneo También es un color Que me gusta muchísimo Me parece que es muy versátil Si lo puedes usar Cuando estás muy natural O lo puedes utilizar En este tipo de cosas Así Y pues nada Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden suscribirse Y darle a la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cada vez que yo hago Un nuevo video Recuerden seguirme En Instagram Facebook Twitter Y Snapchat Denle me gusta Y adiós